El día cuando yo muera, yo no quiero que me llore Tampoco me pongan velas, si acaso un ramo de flores Mejor en vez de un rosario, que me canten mis canciones Y con mi banda santa, Cecilia, verdad de Dios El día cuando yo muera, yo no quiero que me llores Tampoco me pongan velas, si acaso un ramo de flores Mejor en vez de un rosario, que me canten mis canciones Para que nadie se duerma, que se me haga un gran fiesto Saludos a toda la gente que está en estos momentos Con la familia, que se van a disfrutar de un todosanto Es bonito venir a cortar las flores Todosantos, una tradición, una costumbre muy hermosa Ojalá que nunca se pierda Familia Ahí está Chema, el de la guitarra, el de la trompeta Saludos 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 raza a toda la gente bonita Especialmente a la gente que nos ve allá en los Estados Unidos Que se van para allá a buscar una nueva vida Unos nuevos sueños Pero que nunca se olvida de sus tradiciones Y lo más bonito, celebrar el día de los fieles y puntos Todosantos como lo conocemos Para todos ustedes, mis hermanos que están en Estados Unidos Reciban un cordial saludo De Álvaro Monterrubio, Cheri Monterrubio El Chema Monterrubio Y de toda la banda Santa Cecilia Para todos ustedes Y aquí está Si no lo conocían La Marucha Ya lo conoce en muchos lugares por Marucha No más Ahí estamos Abreguenme 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 Yo sé que yo temprano Me va a llevar una chica Por eso ahora discuto La vida no va a dar Para que quiero edificios y carros por donde quiera Si yo ya tengo sed de la banda Seguro que me tragara la tierra, aquí la estoy esperando, no más cuando ella me quiera. Adiós todos mis amigos, adiós todos mis hermanos. Yo sé que tarde o temprano me comerán los gusanos, pero que nadie me llore, allá nos vemos paisanos. Adiós todos mis hermanos.